¡Hola Sayans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo en esta ocasión de un nuevo videojuego que vamos a presentar de Dragon Ball. Muchos de vosotros lo habéis visto aquí en el canal. Ahora es el momento de darle al botón de like. Os presento, gente, Dragon Ball The Breakers. Estamos ya en el inicio de este Dragon Ball The Breakers. Hay bastantes cosas que quiero comentaros, así que vamos a empezar el juego por primera vez con ustedes. Voy a entrar por primera vez al Dragon Ball The Breakers con ustedes y si le vais dando al botón de like, atentos al Twitch porque esta noche probablemente hagamos directo del Dragon Ball The Breakers en Twitch, jugando todos juntos y todo eso y se vendrán directos al canal. ¿Quieres configurar algún ajuste antes de empezar la partida? Bueno, vamos a poner que sí. Ajustes de juego, ver nombre de jugador, nombre de personaje. Eso está bien. Control de menús, cámara horizontal. Todo eso está bien. Brillo, contraste, calidad de gráficos al máximo. Eso está bien. Volumen principal, voces de los personajes, lo vamos a subir. Eso está bien. Y bueno, todo esto está bastante bien. Vamos a entrar por primera vez con el logo ya nuevo de Bandai Namco. Esto parece ya algo... Bueno, ya sabéis que es de los creadores del Dragon Ball Xenoverse 2, pero como estáis viendo, es lo mismo que sale en el Dragon Ball Xenoverse 2. Tenemos la intro del Dragon Ball The Breakers. Esto lo vamos a omitir porque tenéis los vídeos de la beta. Y yo quería probar el juego en el día de hoy. Ni ayer, ni nada de eso. Gente, bienvenidos a Dragon Ball The Breakers. Bueno, iniciar Dragon Ball Xenoverse 2. Podemos iniciarlo dándole al triángulo, que eso ya lo veremos más adelante. Finalmente, iniciamos partida. Términos y condiciones. No sé si hay actualización del Xenoverse 2 ni nada de eso, ¿vale? Están vinculados los juegos. Eso sí, pasamos el tutorial. Lo pasamos todo. Vamos a ver ahora si lo tenemos que volver a pasar o nuestra partida del Xenoverse 2 la podemos importar. Estoy entrando a la vez que vosotros, ¿vale? Pues tenéis ahí a Trunks. Esto va a haber que hacerlo sí o sí. Este es el tutorial, digásemos. Vale, esto ya lo vimos, pero lo vamos a hacer un poquito, ¿vale? Estás consciente, menos mal. ¿Te duele algo? ¿Qué haces por aquí? ¿Vale? Esto es el inicio de Dragon Ball The Breakers. Lo voy a volver a hacer para que vosotros, la gente que no ha visto el videojuego ni nada, podáis optar otra vez a verlo y a ver cómo empieza, ¿no? Los comentarios, o sea, los subtítulos se leen bien, ¿vale? Bueno, vamos a crear nuestro personaje en Dragon Ball The Breakers. Para esto voy a quitarme la webcam, ¿vale? Tipo A, ¿vale? Desactivar trajes. No voy a desactivar el traje. Nombre. Esto ya lo sabéis, ¿no? Marc Kiyo Shin. Creo que es así mi nombre. Y si no, pues mira. Toma por culo. Está, está. Voz, me da igual la voz. Sinceramente me da igual. Altura. Complexión. Tono de piel. Hombre, un poquito más parecido a mí, ¿no? No tan pálido, parece que me... Buah, aquí tenemos el pelo, ¿eh? Aquí tenemos bastantes pelos. Aquí tenemos bastantes pelajes que deberían de añadir a Xenoverse 2. No sé por qué no los añaden. ¿Qué pelo me puedo poner? Pues el del Dragon Ball Xenoverse 2. Bueno, tenemos casi lo mismo, ¿eh? El del Xenoverse 2. ¿Qué color me puedo poner? Yo siempre me pongo el azul, gente. Lo que pasa es que este azul... Este me gusta, este azul me gusta. Vale, vamos a personalizar los ojos. Este sería lo suyo. Este sería lo suyo. Pupilas, las pupilas gustativas. Color de las pupilas. Así estaría bien. Pero las pupilas no pueden tener iris, ¿o qué? Pupilas. Ahí está. Brillo. Ahí está, con brillo, con brillo y todo. Perfecto, perfecto, perfecto. Va cogiendo color. La nariz la suelo dejar estándar y las orejas también, porque están bien. Y la boca es que también. Pues no nudo nada diferente, la verdad. Vale, pues ya lo tenemos, ¿eh? Vamos a entrar en este tutorial del Dragon Ball The Breakers. Vamos a ver si lo podemos saltar, porque ya lo hicimos en la beta. Y la verdad es que hacer otra vez el tutorial me toca un poco lo que vienen siendo las Dragon Balls. Entonces quiero pasar del tutorial e ir directamente a Quantum City. Y luego veremos si hay algún evento o algo en Dragon Balls y uno de estos, ¿no? Vale. Tenemos allá a Trunks otra vez. Bueno, se va a contar aquí... Se va a contar aquí su vida. Tampoco es que nos importe, pero bueno. Si nos quiere contar su vida, pues bueno. Ahí está. Se ve bastante bien el juego, ¿eh? Se ve bastante fresco. Vamos a ver si podemos saltar esto, ¿eh, gente? Ya sé que eres Trunks, compañero. Ya sé que eres Trunks. Te conozco. Vengo del Xenoverse 2, compañero. Vale, aquí te enseñan un poquito a moverte. Vale, saltar, esquivar. Esto supongo que lo vamos a tener que volver a hacer. Consejos del prólogo. A lo mejor esto... Sin datos. Omitir prólogo. Vamos a omitir el prólogo porque esto ya lo hemos jugado. Y tienes que saltar. Te enseña cómo jugar. Eso lo veréis en los directos. Y esto lo vamos a saltar porque la verdad es que es un poquito coñazo, ¿vale? La verdad es que es un poquito coñazo el prólogo. Y ya lo hicimos en la beta. Así que quien quiera ver el prólogo se puede ir a los vídeos de la beta que están en el canal. Y ahí tranquilamente pues podrá verlo. De momento nosotros nos vamos a ir aquí. A la zona principal que es en la ciudad de Conton City. Estamos un poquito separados. Temporada 1. Va a haber varias temporadas, ¿vale? Podemos leer en tablón de noticias. Conecta con el servidor al parecer bastante bien, ¿vale? Entonces tenemos aquí las temporadas. En la segunda temporada saldrá el gran mono. Vamos a leer los mensajes, que es lo que recomiendo que hagáis, ¿vale? Conectando con el servidor. Emitir código de amigo. Introducir código de amigo. Introducir código de objeto. Vincular ID de Bandai Namco, ¿vale? Y luego tenemos aquí el buzón, ¿vale? Que aquí sí que tenemos aviso de recompensa especial. Pues supongo que nos van a dar algo. Pues un llavero de Oolong, ¿vale? Que tenemos y nos podemos personalizar. Ahora os explicaré cómo se personaliza todo, ¿vale? Las partidas las jugaremos en directo. Nos van a dar fichas, espíritus y zenis. Está bastante bien, ¿vale? Por ser el regalo conmemorativo del lanzamiento. Luego nos van a dar... Esto depende de la opción que hayáis cogido, ¿eh? Billetes de sifón de energía. Perfecto. Para los Summons, porque aquí hay Summons, ¿vale? Y regalo de lanzamiento. Un billete de invocación, ¿vale? Esto lo tenemos todo ya organizado. Tenemos a Oolong y a Bulma aquí, ¿vale? Entiendo que no me voy a poder ir a Conton City, pero bueno. Tenemos aquí varias cositas. Esta es la tienda, ¿vale? Y esta es la creación de personajes. Aquí podéis personalizar vuestros personajes. Nosotros si le damos al Start, ¿vale? Tenemos el ajuste de combate y el aspecto del personaje, ¿vale? Estamos al nivel 1. Empezaremos en directo esta noche, a lo mejor en Twitch, a jugar al Dragon Ball The Breakers. Así que recomiendo que me sigáis en la descripción. Este vídeo simplemente es para dar la bienvenida al videojuego y que se viene un nuevo juego al canal, ¿no? Tenemos desafíos diarios. Completa una partida. Recorre 800 metros y encuentra una bola de dragón dos veces, ¿vale? Cambiar desafíos semanales. Tenemos los semanales, ¿vale? Esto lo haremos. Tenemos el aspecto del personaje. Aquí podemos, pues, cambiar cositas. Nos han dado... Mira, el Time Patroller. Podemos ir desnudos. Nos han dado la chaqueta del Time Patro... Del Time Patroora, ¿vale? Del Time Patroora. Trofeo ganado. No sé ni lo que he ganado. Cambio del traje. Ok. No puedo cambiar de color, ¿no? Tenemos aquí el traje del Time Patroora, ¿eh? Podemos... Podemos... Podríamos incluso... Probarlo, ¿eh? El traje del Time Patroora. Luego tenemos la mochila esta que le voy a poner. Y luego, ¿vale? Tenemos, pues, accesorios. Tenemos un reloj. Tenemos el colgante de Ulón que va en la mochila, ¿vale? Tenemos... Bueno, lo podemos poner en diferentes zonas, ¿vale? Yo voy a poner aquí a Ulón que toma por saco. Brazo izquierdo me voy a poner el reloj, que no se ve. O sea, es de tontos. Luego tenemos insignias, que no tenemos ninguna. Ya ganaremos. Tenemos objetos... Tenemos movimientos. Está bastante bien, ¿vale? Y luego tenemos sellos. Pues el sello de Goku. Tenemos diferentes sellos. Y luego tenemos introducciones, ¿vale? Esto es para entrar a la partida, supongo. Poses de victoria. Y aspectos de vehículo. Aspectos de vehículo. ¡Anda! Tenemos ahí una... ¿Vale? ¿Cómo podemos cambiar esto? Pues, sinceramente, en la tienda. Nos metemos en la tienda y... Ahí, pues... Hacemos de todo ahí, ¿vale? Conectamos con el servidor. No se pueden obtener datos del catálogo de fichas. Perfecto. Estamos... Empezamos muy bien. Conjunto de trajes especiales de The Breakers. ¿Vale? Que cuestan 2.000 también para Torora. Supongo que tendremos aspectos por ahí. Tenemos el traje de Goku. Que me molaría... Me molaría tener la parte de arriba y la parte de abajo. ¿Vale? Van a poner cosas bastante interesantes. Tenemos sellos. ¿Vale? Tenemos cositas también aquí. Estos son personajes asaltantes. Vale. Pues aspectos. ¡Hombre! Todo. A ver. El de Goku y tal está bastante bien. Lo que pasa es que te tienes que comprar el pack. Y el pack te viene. A Jiru te viene el colgante de Goku. La parte de arriba. La parte de abajo. Y las muñequeras. Los guantes. La pose. Está bastante bien. Está al 30% de rebaja. Yo de momento... No lo voy a comprar. En 119 días. No, en 9 horas. Y 13 minutos creo que se quita. Gente. Solo os puedo decir que bienvenidos al Dragon Ball de Breakers. Y que vamos a jugar muchas partidas. Y vamos a disfrutar de un montón de cosas. Tenemos el robot manual. Que aquí nos pueden enseñar bastantes cosas. Los prólogos. Bueno, bastantes cositas. Eso ya lo iremos aprendiendo jugando. Y nada. Solo queda jugar al Dragon Ball de Breakers. Y que disfrutemos de esta fantástica aventura. Espero que le deis al botón de like. Que os suscribáis. Que disfrutéis de este juego. Y nosotros nos vemos en un nuevo vídeo en el canal. Muchas gracias. Y hasta la próxima chicos. Chao.